Volkswagen Tiguan, maniobra de esquiva. 77 km por hora fue la mayor velocidad a la que entramos en la zona de conos sin tirar ninguno de los que delimitan los tres pasillos. Como en el caso anterior, el control de estabilidad actuó intensamente. También se aprecian dos cosas más. Una, que el balanceo de la carrocería es relativamente reducido, y dos, que en la segunda zona de conos, la suspensión rebotó varias veces consecutivas. A mayor velocidad, como por ejemplo en este intento a 78 km por hora, lo más reseñable es que los rebotes de la suspensión fueron mucho más acusados que en el caso anterior. El Volkswagen Tiguan circuló entre los conos relativamente despacio. Al igual que en la maniobra de esquiva, las ayudas electrónicas a la estabilidad actuaron de forma casi constante, con respecto a la canción, se retroceden a la misma situación. Al igual que en la Al igual que en la situación nacional es se descubra el proceso de las medidas de la